Miren la hora que es, tenemos que irnos a clases Tienen 5 minutos para estar listos Mami, ¿de quién es este carro tan lindo? No tengo ni la menor idea, pero sí que es bien bonito Bueno, es un pequeño regalo para ti ¿En serio? ¡Ay, me encanta! ¡Muchas gracias, George! ¡Chicos, apúrense, nos vamos al colegio! ¿Y tu carro? Aquí está, aquí está, nos vemos más tarde Májense rápido que ya sonó el timbre Las recogeré al mediodía, los quiero Bienvenidos a su primera clase de artes Hoy conoceremos cuáles son sus talentos en el dibujo Así que premiaré al que haga el mejor dibujo del día de hoy Tienen 3 minutos para mostrarme su talento ¡Ay, Eto'o! ¿Por qué a ti te pusieron con el chico nuevo y a mí me pusieron con esta tonta? Oye, no lo sé, yo no quiero pelear Doctora, dígame si ya tiene los resultados No deja de llorar Jessie, lo que tengo que decirte no es para nada fácil Rodrigo tiene una enfermedad muy extraña Y no le queda mucho tiempo de vida ¿Qué? ¡Doctora! Ni siquiera me he podido comunicar con su mamá Y al pobre lo dejaron abandonado Quizás es por eso que no dejaba de llorar Doctora, ¿y cuánto tiempo le queda? No podría decirte con exactitud Pero no creo que pase de los dos meses, Jessie Quiero concentrarme en hacer mi tarea Déjame quieta ¿Y a quién le estás diciendo tonta? Yo tampoco quería trabajar contigo Bueno, ya déjame la peleadera La maestra quiere que hagamos un dibujo Veamos quién es el mejor Una eternidad más tarde ¿Ya viste el dibujo de los demás? Todos quedaron lindos menos el de nosotras Todo por tu culpa, tonta ¿Cómo vas a dibujar un sol con unas nubes y una montaña? ¡Qué horrible! ¿De dónde saliste tú? Lárgate de aquí y voy a ver cómo acomodo este dibujo Ay, pero si tanto te molesta, ¿por qué no lo hiciste tú? Le voy a decir a la maestra que no quiero volver a hacer más nada contigo Eres una amargada Yo ganaré este concurso Creo que quedó muy bonito Sí, ¿de verdad? Creo que no le hace falta nada Me encantó haber trabajado contigo, Mel Yo creo que a alguien le gusta el chico nuevo ¿En serio? ¿A quién? ¡Guay, a ti! ¡Se te mata la cara! Pero recuerda, papá dijo nada de novios Así que si yo no puedo, tú tampoco, Mel Lo siento Deberías tratar de comunicarte con su verdadera madre Para que al menos el niño pueda pasar tiempo con ella Josh, ¿por qué no me habías contestado? Por favor, deja de llamarme tanto Tengo una reunión con la jefa ¿Qué pasó? Dime Ya sé por qué Rodrigo no dejaba de llorar ¿En serio? ¿Me estás llamando para eso, Jessy? ¡George, por favor! Es que... es que... no le queda mucho tiempo de vida, George La doctora dijo que tiene una enfermedad incurable ¡Sí, va a morir! No puede ser y Paula no me contestó el teléfono y Paula tampoco, de verdad no sé... no sé qué podríamos hacer, Jessy ¡Me estoy llamando tonto! No puede ser, a todos le quedaron los dibujos más bonitos que el mío Todo porque me pusieron con la tonta gafa que llegó nueva Mientras que a Megan la pusieron con el niño nuevo Pero se le voy a dañar su dibujo Vamos a ver si ahora se iba a ganar Y la tonta de Adele Y la otra sabe lo todo Pues no me importa, dañaré el de Megan Veamos este Me parece un buen dibujo Vamos con este Uy, me encanta la textura, las medidas Perfectamente lo que me gusta ahí Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Está horrible! Profe, este no era mi dibujo ¿Alguien lo dañó? No sé quién hizo esto, pero este no era mi dibujo ¡No puedo creerlo! Y bueno, este es un... un tanto infantil ¡Hey, todos! ¿Ya todos vieron el tonto dibujo que hizo Megan? ¡Es una tonta! Yo creo que mi hermanito menor con mi gato Hacen unos mejores dibujos que el que ella hizo Oye Megan, deberías irte Y no venir más nunca a la escuela de artes Creo que eso no es para ti Deberías, no sé, hacer otra cosa Deja a mi hermana quieta Fuiste tú quien dañó el dibujo, ¿verdad? Conozco a las personas como tú ¿De qué hablas, tonta? Yo no dañé nada ¡Claro que sí fuiste! Porque tú fuiste la última que salió del salón Pueden creer lo que quieran Yo no fui No tengo la culpa de que tu hermana sea una perdedora Y que no sepa dibujar Porque lo haces horrible Que te quede bien claro, Megan Nunca vas a lograr nada Haces todo mal ¡Vaca! ¡Vasa! ¡Déjala quieta o si no te la vas a ver conmigo! ¿Y qué me vas a hacer? Mira como tiemblo del miedo, tonta Ok, como tú digas Te espero a la salida Vamos a ver qué tan valiente eres, niña tonta Señoritas, se calman Las dos se van ahorita mismo a la dirección Y no podrán entrar a mi clase por una semana Maestra, pero ella fue la que comenzó Maestra, eso es mentira ¿Cómo se cree que yo voy a empezar? Ella es una mentirosa ¡Haga dirección a los dos! Las llamamos porque sus dos hijas estarán expulsadas por dos días Por estar peleando en la primera clase de artes ¿Pero cómo es eso posible? De seguro fue la hija de esta mujer la que empezó la pelea con mi hija Oye, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo le vas a echar la culpa a mi hija? De seguro fue la tuya Escúchame una cosa, señor director Ella tiene que quedar expulsada Bueno, su hija Yo, yo tengo que trabajar No me puedo quedar sin trabajar No la puedo cuidar Y a mí me parece súper injusto Que usted permita que esta mujer le hable así a mi hija Enfrente de usted Si así lo hace Imagínese cómo será su hija Y como sé que usted, señor director No va a hacer nada Pues yo misma te lo voy a decir a ti, niña De frente y delante de tu mamá No te metas con mis hijas Porque si no ya vas a ver lo que va a pasar ¿Estás amenazando a mi hija? Claro que no Solo le estoy advirtiendo que dejes de meterse con mi hija Que eso no me gusta Eres una tonta Igual que tu hija Y si mi hija le hizo algo, pues bien merecido se lo tenía Vámonos, Estefanía Nos cambiaremos de colegio No seguirás estudiando aquí Qué buena decisión El colegio no necesita persona como ustedes dos Ahora sí, señor director Escúchame bien, Adelita No, no puede quedar expulsada Estamos cuidando el bebé de una amiga Y no puedo hacerme cargo de todos ¿Podría ayudarme? Está bien Pero Adel, espero que sea la última vez Que te vea aquí en dirección Por problemas como estos Puedes retirarte a tu clase Paula, si estás escuchando este mensaje Necesito que atiendas el teléfono Tu hijo está muy grave Tanto así que la doctora dijo que no le quedará mucho tiempo de vida Necesitas regresar y ver a tu hijo Luego te puedas arrepentir, amiga Ya el avión nos está esperando ¿Nos vamos? Espérate que estoy Respondiendo un mensaje Listo Ya nos podemos ir Estoy ansiosa de comenzar una nueva vida Chicos, no sé qué hacer Mi amiga Paula no me contesta Y su hijo está a punto de morirse ¿Qué debo hacer? Ustedes saben dónde ella está Porque necesito que ella sepa lo que le está pasando a su peque Si ustedes saben dónde está De que lo acaban con los comentarios Y también quiero aprovechar la oportunidad De entregar estos dos super packs De los nuevos carros que trajo La nueva actualización de Avatar World Miren los dos carros Esto es un pack totalmente familiar Felicidades a los ganadores Pero si tú también quieres llevarte uno Para poder compartir con tu familia En el maravilloso mundo de Avatar World Pues es muy fácil Tienes que darle like Suscribirte Activar la campanita Comentar muchísimas veces Este video para que participes en el video de mañana Donde estaremos obsequiando un solo pack más Pero, 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 pero No te preocupes Porque esta semana será una semana De muchísimas sorpresas en mi canal Recuerda que si tú quieres que tus personajes aparezcan en mis historias Pues tienes que enviarlo a mi correo Y colocarle el nombre Para así poderle darle vida a tus personajes Y si te gustaría grabar conmigo Pues déjalo acá abajo en los comentarios Mañana estaré enviando muchísimos saluditos A todos los chicos que siempre están en el chat En el en vivo Y siempre me están apoyando Ahora sí chicos En la vida real Doc y Valerie están cumpliendo años Y debo ir corriendo a su cumpleaños Así que los super hiper mega quiero Nos vemos en un próximo video Así que ¡Cambia y fuera!